Hola a todos y a todas. Buenas noches. Me toca cerrar. La verdad es que han sido dos jornadas intensas con mucha información muy bien elaborada, con un programa muy organizado que nos ha juntado estas dos tardes para hablar de cronicidad. Envejecimiento, aumento de esperanza de vida, medicalización, dependencia, complejidad, vulnerabilidad, soledad, apoyo sociosanitario, necesidad de cuidados y de coordinación. Son términos que van unidos a la cronicidad. No podemos, ha estado constantemente encima de la mesa, lo que ha pasado con el COVID, con la pandemia, cómo ha repercutido negativamente la atención a los pacientes crónicos, con daños colaterales y no lo olvidemos especialmente a los más graves y más complejos. La dificultad de acceso al sistema sanitario, fundamentalmente, pero no solo, con revisiones presenciales y terapias no farmacológicas. El miedo de los pacientes a acudir a los centros de salud y centros hospitalarios, la lista de espera quirúrgica, la lista de espera de atención secundaria en consultas o los problemas de disfrutar de apoyos comunitarios. Estos son algunas de las repercusiones asociadas a la pandemia que todavía hoy siguen sin estar superados. Y no solo se ha producido una limitación de acceso a las consultas, sino que también se ha ensanchado la brecha de la continuidad asistencial, clave fundamental, como se ha comentado en estos dos días, para un abordaje de cuidado de la cronicidad. Por ello, como decía antes, hoy más que nunca y precisamente en este momento en el que estamos empezando ya a retomar actividad con menos COVID, es importante parar, encontrarse, reflexionar y planificar dónde estamos y dónde queremos ir para conseguir dar la mejor atención a nuestros pacientes crónicos. En la era post-COVID, la atención a la cronicidad constituye un reto todavía mayor, el que ya era evidente antes de la crisis sanitaria, y afrontarlo implica desafíos organizativos y económicos, pero también legislativos. Así es como surge la plataforma Cronicidad Horizonte 2025, comentado en varias ocasiones en estos días, y que tiene cuatro puntos fundamentales entre sus conclusiones. El refuerzo de la atención primaria, el empoderamiento de los pacientes, el buen uso de las nuevas tecnologías, y un nuevo modelo de asistencia sociosanitaria para las personas con enfermedades crónicas. Creo que los organizadores de esta jornada han conseguido meter casi todos estos puntos. Puntos que se han desarrollado en tres mesas y en cuatro casos clínicos, que han permitido ser excusa para desarrollar temas fundamentales, en lo que los médicos de familia, también médicos internistas, atendemos a lo largo de nuestro día a día en la cosa. Yo no voy a resumiros los casos clínicos, tranquilos, pero sí que me gustaría comentar alguna cosa que ha notado de colateral a la evolución y al desarrollo de cada uno de los casos. Desde Castellón, la doctora Lorena Caja y la doctora Núria Tornador, con la excusa de insuficiencia cardíaca, nos hablaban y nos ponían encima cosas que sabemos, pero que a veces es bueno resaltarnos. Tenemos fármacos que aumentan la supervivencia. Utilicemos esos, no otros. Podemos evitar ingresos hospitalarios y podemos mejorar la capacidad funcional de nuestros pacientes. Tenemos en nuestra mano, nuestra decisión día a día, la posibilidad de mejorar y de conseguir todo esto en muchos pacientes, pero especialmente, en este caso comentaban, de la insuficiencia cardíaca. La doctora Tornador empatizó, por lo menos conmigo, de forma rápida. Comentaba la necesidad de conocer la situación basal social del paciente como punto de inicio. El Bartel, el entorno social, si tiene o no tiene cuidador, si está institucionalizado. Cosas que parece que desde el hospital no se tiene en cuenta, pero se nota ese generalista que tienen también los internetistas y que les hace dar cuenta que no tratamos enfermedades, sino pacientes. Bien, acabaron comentando la importancia de pasar de modelos asistenciales a transicionales. En el segundo caso, que era de factores de riesgo, la doctora Lidón Plá, del Centro de Salud de Vinaroz, y el doctor Víctor Gallá, los dos del departamento de Vinaroz, hablaban de la importancia de la proactividad, hablaban de fármacos, desde la metformina hasta los individuos de las ISGLT2, los GLP1, hablaban de las estatinas hasta los individuos de las CCK9 y hablaban al final de la importancia de la implicación del paciente. Cuando él empezó a dejar de aumentar de peso, cuando empezó a ser proactivo, cuando se consiguió que él participara, las cosas empezaron a ser más fáciles. Dos cosas, proactividad con perinercia y adaptarse al paciente y no olvidar la importancia de los hábitos de vida. Y comentaron un tema que a mí, por lo menos, sé que lo vimos todos los días. La cuarta ola o la tercera ola, ya no recuerdo que sufrieron, pues les hizo imposibilitar una continuidad de citas que tenían con él, pero al final la pudieron retomar. Bueno, tengamos en cuenta a todos estos pacientes que por su falta de proactividad, la de los pacientes tan importante para que esto se controle o por la nuestra, no estamos siguiendo. Hoy se nos ha hablado de dos casos, uno de enfermedad renal y el otro de COC, y bueno, pues incidir en lo mismo que se ha comentado, la importancia de la prevención, la importancia de la actuación, la importancia de trabajar conjuntamente y con los otros profesionales. En la enfermedad renal, nos comentaban desde Sagunto, la importancia de la desprestricción. Y sobre todo en la enfermedad renal, que hay tantos fármacos que utilizamos nefrotoxíxicos y que pueden producir problemas. ¿Cómo podemos saber la evaluación previsible de nuestros pacientes? ¿Cómo a medida que van perdiendo el filtro oloveral, con el asco en los años? ¿Cómo podemos actuar previniendo? Esto porque tenemos fármacos que son seguros, que son efectivos y que en pacientes de alto riesgo ha demostrado su evidencia. Y desde Elche, pues bueno, se ponía, ha sido un caso estupendo para finalizar la jornada porque nos hablaba de cómo las nuevas tecnologías que se han hablado en una de las mesas pueden ayudarnos a conectarnos, acompañados del servicio de atención integrada y acompañados de las nuevas guías de SEPOC 21 y las Diagon que acaban de salir. No olvidemos la importancia del tabaquismo, no olvidemos que tenemos que mejorar la calidad de las biometrías de atención primaria, tenemos herramientas y tenemos que saber manejarlas bien. Y bueno, pues muy interesante el programa Autocontrol, el portal de mensajería y Diosa Luz que tienen en el departamento de Biel. Bien, y pasando a las mesas, intentaré ser lo más ágil posible. Pues bueno, se ponía en común en todas la importancia de establecer estrategias que involucren a toda la comunidad local, a los proveedores de servicios, las empresas, la sociedad civil, a las redes comunitarias y en especial a las personas mayores con el fin de determinar acciones efectivas y más ahora cuando debemos de mitigar los impactos secundarios de la pandemia. La primera mesa moderada por la doctora Ana Serrión, nuestra vicepresidenta, comentaba la importancia y la realidad de la distancia que hay ahora mismo desde hace años y que no acaba de mejorar en la inversión del sistema, en el desarrollo del sistema social respecto al sanitario. Estuvo en esta mesa el doctor Asensio López, médico de familia muy cercano a Senfi, anterior gerente del sistema emocional en salud, que hablaba de la importancia de los determinantes sociales, nos recordó el código postal que también en Valencia lo tenemos, en la página web de Salud Pública lo podemos ver, cómo las paradas de metro distancian claramente niveles de supervivencia, es de supervivencia y daba números, daba números porque decía que se estima una reducción de un 15 a un 20% de mortalidad habitable si atendemos a los determinantes de salud. Es decir, llegaría a poder retrasar la esperanza de vida de los más vulnerables a 60, entre 60 y 70 mil personas al año. Bueno, tenemos ahí algo que sabemos, la importancia de actuar en la sociedad, en la comunidad, los determinantes de salud y la dificultad que tenemos para poder hacerlo. ¿Cómo cambiarlo? Pues el aportado dos puntos, cambiar la mirada, preguntarnos con cada paciente, no ver su enfermedad, no ver su contexto social y cuáles son sus determinantes para poder ayudarle y, por otro lado, hacer un modelo de intervención diferente con orientación claramente comunitaria. Bueno, como positivo, dejo que la calidad comunitaria comienza a florecer y especialmente entre los jóvenes, a ver si nos impulsan a los más mayores a poder empezar a poner en marcha esta necesidad que tiene la sociedad. Mercedes Martínez, trabajadora social del Centro de Salud en Alicante, de Ciudad Jardín, nos comentaba y nos recordaba los modelos de referencia de salud comunitaria y compartió tres intervenciones comunitarias que hacía allí y dijo dos cosas que yo quería apuntar y recordar aquí. Que la realidad es cambiante y ahora más, no vamos a volver a una misma situación social que antes. Hay que adaptarse, hay que afrontar especialmente la soledad como punto que ha ido saliendo, que nos hemos dado cuenta que ya existía pero que hay que afrontar y que se echa en falta una estructura organizativa de coordinación que permita que no dependa solo de las comunidades. Y por último, en esa mesa, Elena Rocher, técnica de IMAX de Masíden, de las naves, nos explicaba cómo poner en práctica, cómo lo están haciendo ellos desde la Fundación Las Naves, dependiente del Ayuntamiento, y hablaban de varias soluciones innovadoras que han atendido la soledad, han atendido con recomendación de activos culturales cómo se puede prescribir activos comunitarios, nos hablaban de cómo romper la brecha digital, cómo educar, es decir, fue un ejemplo de cómo están poniendo cosas en marcha, pero no solo lo están poniendo, las están vaguando, las están intentando sacar, a relucir para poder después potenciar y sacar en otros sitios donde haya necesidad. Y nos falta solamente por resumir rápidamente las dos mesas que hemos tenido hoy, la mesa de gestión y la mesa de tecnología. La realidad es que en la mesa de gestión se ha comentado que seguimos poniendo palitos, decía Javier Blanquer, ¿no?, y no resultados con trabajo individualizado y hay que empezar a transformar, hay que empezar a ser proactivo. Esther Limón, nuestra compañera de familia de Cataluña, el Ix, hacía que lo hacemos como podemos, que el papel aguanta todo, pero esto tiene un precio y el precio lo estamos viendo ahora, porque todo lo que no hemos hecho es lo que tenemos que hacer ahora y se nos están amontonando ahora en nuestras consultas. Nos hace falta tres cosas, me recordaba, conocimiento, que es lo que las mejores prácticas, donde se están poniendo, intentar copiar y pegar, perspectivas, salir de nuestra consulta y ver desde arriba cómo están las cosas y complicidad. Complicidad, trabajar en equipo, no solo en equipo de natación primaria, sino también en equipo con el resto de especialidades y en equipo con el paciente. Recordaba que los crónicos complejos están todos lo que son, habrá que hacer una búsqueda activa, dónde están aquellos pacientes que no han venido, cómo están ahora, no solo hay que renovar fármacos, hay que renovar control, necesitamos una atención primaria que acompañe desde la proximidad y la resolución. Julio Mayor, director del hospital clínico, comentaba que hay que plantear una transformación y que los problemas de variabilidad, de gasto inútil, de inequidad, de falta de prevención, de efectos adversos de nuestras intervenciones, se deben de resolver con tres cosas. Un nuevo modelo de negocio, no hay que hacer más, hay que hacerlo mejor, cambiar nuestros mapas mentales con una cultura narrativa de datos reales y fiables y con una transformación tecnológica que se apoye en esos datos, pero que devuelva no datos, que devuelva soluciones, que devuelva algo que nos ayude, tanto a los profesionales como a los pacientes. María José Avilés, presidenta de la SEDAP y jefa de servicio de calidad y seguridad, nos comentaba que hay que pasar a la acción, que ya tenemos las estrategias, que ya están escritas, se van a renovar seguramente, que tenemos un marco estratégico que la pandemia nos congeló de atención primaria, pero que hay que empezar a actuar de forma proactiva y concluía que era necesario generar alianzas entre los agentes de salud, el liderazgo, entre profesionales y también conductivos, la importancia de las sociedades científicas y cerrar el ciclo poniéndose ya en marcha. Y respecto a la mesa de tecnología, la realidad es que la crisis sanitaria hace la nueva puesta en marcha de una nueva accesibilidad al sistema sanitario, la teleaccesibilidad, que es una de las propuestas que estaba en la estrategia de salud del 2014 y que estaba sin desarrollar. Así que han concluido los tres ponentes, los responsables de sistemas sanitarios, de Galicia, de Murcia y de Valencia, nos comentaban que al final un poco concluían que la tecnología es muy importante, pero que es muy difícil pegar de otras comunidades, quizá por cómo somos los españoles, empezar, pegar también experiencias internacionales, que nos ha costado sacar alguna, y también incluso, reconozámoslo, a los profesionales aceptar ese cambio de tecnología. Porque al final, lo importante no es la tecnología, sino que esté adaptada y que resuelva, como han comentado, las necesidades de los profesionales y las necesidades de los ciudadanos. Se ha hablado de la historia clínica electrónica, se ha hablado de tela, que nos recordaban a Valcronic, la importancia de la telemonitorización, como tiene más de 250.000 personas en Galicia telemonitorizadas. Se ha hablado de romper la brecha digital con internet de las cosas. Y como líneas actuales, un poco por interés a nivel local, ya nos comentaba que están trabajando en desburocratizar la carga de trabajo con la agenda demostrador, en el cuadro de mando operativo para el clínico, un cuadro de mando que no sea tan engorroso como el que nos está costando sacar nuestros datos, que sea un golpe de vista con herramientas fáciles, nos aporte los indicadores. Hablaba de la compra pública innovadora, se hablaba también como ejemplo y elemento para poder innovar, y el proceso automático de procesos administrativos. La importancia de tener en cuenta la tecnología al cuidador, llegar al domicilio del paciente. Y ya para acabar, si lo encuentro. Bueno, había escrito unas conclusiones, que seguro que están por aquí. Y que quería acabar recordando, que si hay una diferencia entre la patología aguda y la crónica, es que la participación del paciente es poco importante en la patología aguda, y es fundamental en la crónica. El éxito, por lo tanto, estará en conseguir estimular a las personas para mantener sus capacidades por medio del autocuidado y el automanejo en sus condiciones crónicas. Por eso, quería repetir lo que decía el presidente de Foro Español del Paciente, y hacer presentes en este congreso a los pacientes. Y decía, es fundamental diseñar un modelo centrado en el paciente y en la actividad, que supere la fragmentación de la atención primaria y hospitalaria, así como promover la figura del paciente activo y educar en autocuidado y prevención. Como adelantaba en la inauguración, nuestra presidenta María Ángeles, el año que viene se cumplen 10 años de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud, coordinado por nuestro compañero y expresidente, Domingo Orozco, y habrá que replantearse si procede un cambio, porque la pandemia ha puesto encima cosas que necesitamos contemplar como nuevos desafíos. Desafíos que tenemos día a día en nuestras consultas y que deben mantenernos atentos para que la tecnología y el cansancio que estamos sufriendo no nos tape la importancia de nuestro trabajo, que solo recordarlo, solo nosotros podemos hacer. Bueno, ese es mi estímulo de cada día que voy a la consulta. Bueno, pero eso tenemos que seguir, volver a las consultas y nada más desearnos que nos podamos ver cuanto antes y poder celebrar de forma un poquito con más resultados las terceras jornadas de Cronicidad. Hasta entonces, cuidaos mucho por ahí fuera, muchas gracias. Estoy, si la presidenta tiene que decir algo y si no, pues dar por clasura por mi parte estas jornadas. ¡Gracias!